31 misterios y curiosidades del libro de Enoch, prohibido en la Biblia, revela este secreto de nuestra historia. Aunque fue catalogado como un texto apócrifo por la religión católica y otros credos cristianos, el libro de Enoch es uno de los documentos más fascinantes de los siglos previos al surgimiento del cristianismo y una de las fuentes de información fundamentales de esa época. Fechado entre los siglos III y I a.C., sus escritos contienen referencias únicas sobre diversos temas religiosos, como la caída de los ángeles, la corrupción de la humanidad y sobre varios episodios bíblicos, como el diluvio universal y sus causas morales. Para describir parte de la historia israelí, el libro de Enoch hace uso del recurso de la alegoría, no llamando a los personajes bíblicos e históricos por su nombre, sino denominándolos como animales. Así, debe entenderse que los perros son los filisteos, las hienas son los asirios y Dios es el señor de las ovejas. El libro de Enoch gozó de gran simpatía entre los primeros cristianos y libros canonizados, como los evangelios de Lucas, Mateo, Marcos y Juan contienen gran cantidad de referencias, aunque sin citarlo por su nombre. Vamos a repasar en este video el libro de Enoch, probablemente el texto no canonizado más importante entre los relacionados con el judaísmo y el cristianismo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- La tradición atribuye su autoría a Enoch, el bisabuelo de Noé. La Biblia hace referencia a tres personajes con el nombre de Enoch. El primogénito de Caín y nieto de Adán, el hijo de Madian y nieto de Abram, y el padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, que es al que se le atribuye el libro que lleva su nombre. Sobre este último, Enoch, la Biblia dice, Matusalén, el hijo de Enoch, es el personaje bíblico más longevo, afirmando el Viejo Testamento que vivió 969 años. 2.- Contiene referencias únicas de diferentes temas religiosos. Aunque no es admitido por el catolicismo y otras religiones cristianas como el libro canónico, el de Enoch contiene materiales únicos sobre diferentes temas, como los orígenes de los demonios, la razón de la caída de algunos ángeles y una explicación de las causas morales del diluvio narrado en el Génesis. 3.- El libro de Enoch también contiene una explicación profética del reinado de mil años del Mesías antes del juicio final. Se cree que las secciones más antiguas del libro de Enoch, particularmente el libro de los Vigilantes, datan de entre 300 y 200 años antes de Cristo, mientras que su última parte, específicamente el libro de las Parábolas, fue escrita posiblemente 100 años antes de la era común. 3.- Ya era conocido por los primeros cristianos. Varios fragmentos en arameo de los rollos del Mar Muerto, así como otros textos en griego y en el dialecto latino alejandrino, constituyen pruebas de que el libro de Enoch era conocido por los judíos y los primeros cristianos de Tierra Santa. Sus textos también fueron citados por autores de los dos primeros siglos de la era común, como en los testamentos de los doce patriarcas, escrituras no canonizadas atribuidas a los doce hijos de Jacob. Incluso el Nuevo Testamento contiene una breve cita de Enoch en la epístola de Judas al señalar, Enoch, el séptimo desde Adán, en una alusión cronológica. 4.- Solo sobrevivió una versión completa en un idioma africano. Aunque la mayoría de las iglesias cristianas no admiten el libro de Enoch en su canon, en los credos ortodoxos teguaedos, de Etiopía y Eritrea, estos textos sí fueron canonizados. Precisamente el único idioma en el que el libro de Enoch sobrevivió íntegramente fue en el Hes, o Etíope clásico, una antigua lengua semítica que hablaban en Etiopía y Eritrea. No se sabe que haya sobrevivido ninguna versión en las lenguas que se utilizaban en aquel tiempo en el cercano oriente, y los eruditos modernos discuten cuál fue el idioma original utilizado en su escritura. Algunos sostienen que era el arameo, otros que el hebreo, y terceros proponen que una parte fue escrita en la primera lengua y otra en la segunda. 5.- La datación paleográfica obligó a los eruditos a reestudiar su origen. La obra consta de cinco secciones principales, Libro de los Vigilantes, Libro de las Parábolas de Enoch, Libro Astronómico, Libro de las Visiones y la Epístola de Enoch. La mayoría de los expertos cree que las cinco secciones fueron en principio textos independientes, con distintas fechas de redacción, después recogidos en una sola obra. La datación paleográfica de los fragmentos referidos al Libro de los Vigilantes, en los manuscritos del Mar Muerto, permitió a los especialistas fecharlos entre 200 y 150 años antes de Cristo. En principio se pensaba que el Libro de Enoch había sido compuesto a raíz de la revuelta de los judíos macabeos contra la helinización impuesta por el Imperio Seleúsida, que tuvo lugar entre los años 167 y 160 antes de Cristo. Sin embargo, la datación paleográfica permitió establecer que el Libro de los Vigilantes era anterior a la revuelta y los eruditos tuvieron que replantear el estudio de su origen. 6.- El Libro de los Vigilantes se remonta hasta los ángeles caídos, expulsados del cielo por pecar. La primera sección del Libro de Enoch es el Libro de los Vigilantes, que trata sobre la caída de estos ángeles que procrearon a los nefilim. Estos son unos misteriosos personajes de la Biblia hebrea, fuertes y de gran tamaño, a menudo referidos como gigantes en algunas traducciones. Los nefilim son señalados por la tradición judía como hijos híbridos de los ángeles caídos, aquellos que fueron expulsados del cielo por pecar y luego se dedicaron a tentar a los hombres al pecado. Según el Libro de los Números, cuarto de la Biblia hebrea, los nefilim habitaban Canán cuando fue conquistada por los israelitas. El Libro de los Vigilantes narra los viajes de Enoch a los cielos y algunos eruditos sitúan sus antecedentes en el siglo IV o el siglo III a.C. 7.- El Libro de los Vigilantes describe la actuación de los arcángeles contra los ángeles caídos y cómo éstos tomaron como esposas a las mujeres humanas. En las escrituras judías tempranas, los siete arcángeles son ángeles de rango superior dedicados a servir directamente a Dios. En el Libro de Enoch, éstos son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Azrael, Sariel y Remiel. El Libro de los Vigilantes señala que los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael actuaron contra los vigilantes en nombre de la humanidad. El texto narra la relación de la humanidad con los ángeles caídos y cómo uno de éstos, Semiasa, obliga a otros 199 colegas expulsados del cielo a tomar humanas por esposas y engendrar hijos. Sobre este episodio, el Libro dice, Quedaron embarazadas y dieron a luz a grandes gigantes, cuya altura era de 300 cells, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Número 8. Narra cómo los ángeles caídos corrompieron a los humanos. El Libro de los Vigilantes describe cómo los ángeles caídos, especialmente Azazel, enseñaron a la humanidad a trabajar los metales y a usar ornamentos y piedras preciosas. El Libro dice, Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, y brazaletes y ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras preciosas, y toda tintura colorante. Según el texto, este fue el comienzo de la corrupción humana, al señalar, Y se levantó mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. Semyaza enseñó encantamientos y cortes de raíces, Armaros, la resolución de encantamientos, Parakel enseñó astrología, Cocabiel, las constelaciones, Chazaquiel, el conocimiento de las nubes, Araciel, los signos de la tierra, Chamsiel, los signos del sol, y Sariel, el curso de la luna. Número 9. Dios mandó al arcángel Uriel a avisar a Noé sobre el castigo del diluvio. Según el libro de los vigilantes, los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, apelaron a Dios para que juzgara la humanidad, y a los ángeles caídos. Entonces Dios comisionó a Uriel para que le contara a Noé sobre el cataclismo que se avecinaba, y lo que debía hacer. El texto lo relata así, Entonces dijo el Altísimo, habló el santo y grande, y envió a Uriel al hijo de Lamec, y le dijo, Ve a Noé, y dile en mi nombre, escóndete, y revelenle el fin que se acerca. Que toda la tierra será destruida, y que un diluvio vendrá sobre toda la tierra, y destruirá todo lo que hay en ella. Y ahora instruyelo para que pueda escapar, y su descendencia sea preservada, para todas las generaciones del mundo. Número 10. Dios ordenó a Rafael el encarcelamiento de Azazel. De acuerdo con el libro de los vigilantes, Dios le dio la siguiente instrucción al arcángel Rafael, Ata a Azazel de pies y manos, y arrójalo en la oscuridad, y haz una abertura en el desierto que está en Dudael, y arrójalo allí. Y poned sobre él rocas ásperas y dentadas, y cubridlo de tinieblas, y dejad que se quede allí para siempre, y cubrid su rostro para que no vea la luz, y en el día del gran juicio, será echado en el fuego. Número 11. Dios también ordenó a Rafael que sanara el mundo. Tras instruir detalladamente a Rafael sobre el castigo que debía aplicarle a Azazel, Dios le ordenó que sanara el mundo. El libro de los vigilantes continúa así. Sanad la tierra que los ángeles han corrompido, y proclamad la sanidad de la tierra, para que ellos puedan sanar la plaga, y que todos los hijos de los hombres no perezcan, a causa de todas las cosas secretas que, los vigilantes han revelado, y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por las obras que fueron enseñadas, por Azazel. A él, atribuid todo pecado. Número 12. La expresión, hijo del hombre, apareció por primera vez en el libro de Enoch. La expresión, hijo del hombre, es la más utilizada en los evangelios para hacer referencia, a Jesús de Nazaret, siendo utilizada 66 veces, en los textos de Mateo, Lucas y Marcos. Esta frase fue escrita por primera vez, en el libro de las parábolas del libro de Enoch. Los eruditos señalan que el libro de las parábolas, parece provenir del libro de los vigilantes, como un desarrollo posterior de la idea del juicio final, y el fin del mundo, y del destino de los ángeles caídos y los humanos. No hay acuerdo sobre cuándo fue escrito el libro de las parábolas, e incluso algunos especialistas opinan, que fue un añadido posterior, quizá del siglo III, aunque la mayoría de los expertos lo ubican entre el año 50 a.C. y el 117 de la Era Común. Número 13. El libro astronómico describe el mundo, según los conocimientos revelados por Dios a Enoch. El libro astronómico del libro de Enoch, fue conocido en detalle gracias a sus ediciones fragmentarias, contenidas en cuatro rollos del Mar Muerto. El libro describe los movimientos del sol y de la luna, como conocimientos revelados a Enoch, en sus viajes al cielo, guiado por Uriel, así como un calendario solar que luego fue referido, también en el libro de los jubileos, utilizado por esta secta del Mar Muerto. Explica el año lunar y las fases lunares, incluyendo las lunas creciente y menguante, los doce vientos y sus portales, las cuatro partes del mundo, los siete ríos, las siete grandes islas y las siete montañas. También refiere la perversión de la naturaleza y de los cuerpos celestes por el pecado de los hombres. Número 14. El libro de Enoch describe un año de 364 días. El libro astronómico del libro de Enoch describe un año de 364 días dividido en cuatro estaciones, de 91 días cada una. Cada estación tenía los dos primeros meses de 30 días y el tercero de 31. De esta forma, el año completo tenía exactamente 52 semanas y cada fecha del calendario siempre coincidía con el mismo día de la semana. Todos los años y las estaciones comenzaban un miércoles, el cuarto día del Génesis, cuando fueron creados los días, los años, las luces del cielo y las estaciones. Se desconoce cómo conciliaban el año tropical calendario de 365.24 días con el de 364 días, suponiendo que hayan sentido la necesidad de hacerlo. Número 15. El libro de las visiones contiene una alegoría en la que los seres humanos son representados por animales. El libro de las visiones oníricas o de los sueños contiene una visualización de la historia de Israel hasta un momento que la mayoría de los eruditos interpreta como el de la revuelta Macabea. Esta rebelión tuvo lugar entre los años 167 y 160 a.C. y los judíos liderados por Judas Macabeo derrotaron al ejército del rey Seleucida, Antíoco, IV Epífanes, que pretendía imponer en Israel la cultura helénica en lugar de la judía. De acuerdo con la iglesia ortodoxa etíope, el libro de las visiones fue escrito antes del diluvio universal. Contiene una alegoría de la historia israelí que utiliza a seres humanos para representar a los ángeles y animales en representación de los seres humanos. Número 16. Adán es un toro, Eva una novilla, y sus hijos Caín, Abel y Zed son becerros. Los eruditos bíblicos Robert Henry Charles y George Henry Shod hicieron una interpretación de los colores y de las representaciones con animales contenidas en la segunda visión onírica del libro de las visiones, concluyendo que el blanco simboliza la pureza moral, el negro del pecado y la corrupción de los ángeles caídos, y el rojo la sangre originada en el martirio. Según estos expertos, el toro blanco es Adán, la novilla es Eva, el becerro blanco es Zed, el becerro negro es Caín, y el becerro rojo es Abel. Número 17. Dios es el señor de las ovejas, y Noé, un hombre toro, y sus hijos Sem, Cam, Japheth, son toros. El patriarca del arca es representado en la alegoría animal del libro de Enoch como un hombre toro blanco, según la interpretación de los expertos Charles y Eshode. Los tres hijos varones de Noé son toros de distintos colores, Sem blanco, Cam rojo y Japheth negro. El señor de las ovejas es Dios, la estrella caída es Azazel, los Nephilim son simbolizados con camellos, mientras que los Asnos representan a los Eliud, los hijos antediluvianos de los Nephilim, tan hábiles y llenos de maldad como sus padres. Número 18. Los perros son los filisteos, y osos los egipcios. Aparte de los simbolismos individuales y grupales señalados, el libro de las visiones oníricas del libro de Enoch, contiene otras representaciones colectivas más numerosas. Siempre bajo la interpretación de los eruditos Charles y Eshode, las ovejas son las fieles, los carneros sus líderes, y las manadas representan las tribus de Israel. Ismael, el primogénito de Abram, y sus descendientes, incluyendo a los Madianitas, son simbolizados con asnos salvajes, los perros son los filisteos, los osos son los egipcios, y los tigres son los habitantes de la ciudad de Arimatea. Esaú y sus descendientes de las naciones de Edom y Amalek, son jabalíes, los asirios son hienas, y los sirios eleúsidas son cuervos. Los zorros representan a Amonitas y Moabitas, y las águilas posiblemente a los macedonios. Número 19. El libro de las visiones describe el episodio del arca de Noé, y la historia de Moisés. El libro de las visiones cubre el episodio del arca, junto con los tres toros que simbolizan a los hijos de Noé, así como la muerte del patriarca y la creación de varias naciones pobladas de hombres y animales, señalando, y comenzaron a producir bestias del campo y pájaros, de modo que surgieron diferentes géneros, leones, tigres, lobos, perros, hienas, jabalíes, zorros, ardillas, cerdos, halcones, huitres, milanos, águilas y cuervos. Igualmente describe la historia de Moisés y su hermano Aarón, incluyendo el milagro de la separación de las aguas para pasar y la piedra con los diez mandamientos. Señala que llegaron a una tierra agradable y gloriosa, donde fueron atacados por perros, zorros y jabalíes, es decir, filisteos, Amonitas, Moabitas y miembros de la estirpe de Esaú. Número 20. El libro de Enoch relata la creación del templo de Salomón. El libro de las visiones narra la fundación del templo de Salomón y también la de una casa que podría ser el tabernáculo, el santuario móvil construido por Moisés en el desierto del Sinaí. Esta descripción dice, «Y esa casa se hizo grande y ancha, y fue edificada para aquellas ovejas, y una torre alta y grande fue edificada sobre la casa para el señor de las ovejas, y aquella casa era baja, pero la torre era elevada y alta, y el señor de las ovejas estaba sobre aquella torre, y ofrecieron una mesa llena delante de él». Número 21. El libro de las visiones presenta una interpretación de la caída de Israel y Judá frente a Asirios y Babilonios. El libro de las visiones contiene una interpretación de la división entre las tribus del norte y el sur, es decir, Israel y Judá, que eventualmente condujo a la caída de ambos territorios, en el transcurso de menos de siglo y medio, Israel frente a los Asirios, en el año 721 a.C., y Judá ante los Babilonios, en 587 a.C. El libro dice, «Dando a entender que Dios abandonó a los israelitas porque éstos los habían abandonado, y los entregó en manos de leones y tigres, y lobos y llenas, y en manos de zorros, y de todas las bestias salvajes, y esas bestias salvajes comenzaron a despedazar a aquellas ovejas». Número 22. El libro de Enoch presenta una visualización del saqueo del templo de Salomón y el tabernáculo. La frase, «Y los leones y los tigres comieron y devoraron la mayor parte de esas ovejas, y los jabalíes comieron junto con ellos, y quemaron esa torre y demolieron esa casa», explica alegóricamente el saqueo del templo de Salomón y el tabernáculo por los Babilonios, cuando tomaron Judá en el año 586 a.C., exiliando a Babilonia a los judíos de Jerusalén. El retorno de los judíos a Jerusalén después de que el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia, es narrado así. Ciro permitió que Zorobabel, un príncipe de la tribu de Judá, trajera a los judíos de Babilonia de regreso a Jerusalén. A los judíos se les permitió regresar con los vasos del templo que los babilonios habían tomado. Comenzó la construcción del segundo templo. Número 23. La última parte del libro de las visiones termina con el advenimiento de un Mesías. Los últimos textos del libro de las visiones describen una nueva Jerusalén edificada por los judíos que retornaron de su cautiverio de Babilonia y la llegada de un Mesías. El libro lo refiere así. Y vi que nació un toro blanco, con grandes cuernos y todas las bestias del campo, y todas las aves del cielo le temían, y le hacían súplicas todo el tiempo. Y vi hasta que todas sus generaciones se transformaron, y todos se convirtieron en toros blancos, y el primero de ellos se convirtió en un cordero, y ese cordero se convirtió en un gran animal, y tenía grandes cuernos negros en su cabeza, y el señor de las ovejas se regocijó de ella y de todos los güeyes. Número 24. La epístola de Enoch incluye el apocalipsis de las semanas. La quinta y última sección del libro de Enoch, la epístola de Enoch, fechada por los estudiosos entre los siglos segundo y primero antes de Cristo, está formada por cinco apartados. El primero es el apocalipsis de las semanas, donde la palabra semana es utilizada como sinónimo de periodo. Este apocalipsis abarca diez semanas, o periodos, siete del pasado y tres del futuro, incluyendo el juicio final. El clímax se produce durante el décimo y último periodo, cuando aparecerán nuevos cielos, y habrá muchas semanas sin número para siempre, y todo será en bondad y justicia. Número 25. La epístola describe las recompensas de los justos, y los castigos de los pecadores. La segunda parte de la epístola de Enoch, llamada exhortación, está formada por una breve lista de advertencias que Enoch hace a su hijo Matusalén, y parece ser una puente hacia el tercer capítulo de la sección, que es propiamente la epístola. En su epístola, Enoch comienza describiendo la sabiduría de Dios, los dos caminos incompatibles de la justicia y la injusticia, y las recompensas y castigos que esperan respectivamente a justos y pecadores. A continuación, hay seis oráculos contra los pecadores, el testimonio de toda la creación en su contra, y la infalibilidad del destino tras la muerte. Número 26. La última parte de la epístola de Enoch, opone la generación de la luz a la de las tinieblas. La cuarta parte de la epístola de Enoch narra el nacimiento de su bisnieto Noé, en un texto que aparece en los fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Señala que Noé nace con la apariencia de un ángel y comenta el diluvio. Este escrito posiblemente proviene de un relato separado e incorporado después al libro de Enoch. El quinto y último apartado de la epístola de Enoch, llamado Conclusión, no se encontró en los rollos de Qumran, y probablemente fue un añadido del último escritor, subraya la generación de la luz, en oposición a la de las tinieblas, formada por los pecadores. Número 27. Según parte de la teología moderna, Azazel es Satanás. Algunos de los ángeles caídos del libro de Enoch tienen nombres diferentes. Por ejemplo, Azazel es llamado Ramel, o Mañana de Dios, y después se convierte en Gadriel, o Muro de Dios, Araquel, o Tierra de Dios, se convierte en Aretsicapá, o Mundo Distorsionado. El nombre Azazel equivale a Fuerza de Dios, pero es utilizado en un sentido que significa una fuerza contraria, al Ser Supremo, o Arrogancia. Esta visión arrogante de Azazel, está detrás del pensamiento moderno que lo identifica con Satanás. Otro hecho llamativo es que el nombre del Arcángel Remiel, tiene un significado muy similar a Lucifer, o Estrella de la Mañana, denominación latina muy popular para el demonio en el cristianismo. Número 28. Los nombres de los arcángeles han generado confusión. El teólogo y orientalista estadounidense Nathaniel Schmitt, señala que los nombres de los ángeles aparentemente, se refieren a su condición y funciones antes de la caída. Schmitt agrega que la mayoría de los nombres de los ángeles en el libro de Enoch son arameos. Todos los nombres de los arcángeles terminan en la partícula el, sufijo que significa Dios, utilizado para nombrar a los ángeles de alto rango. De esta forma, Miguel significa que es como Dios, y Uriel equivale a llama de Dios. Gadrel, o muro de Dios, aparece en el libro de Enoch como uno de los ángeles caídos, aunque su nombre también es traducido como ayudante de Dios, y se afirma que fue el que urdió el pecado original de Adán y Eva. Número 29 Fue muy apreciado por los cristianos primitivos Aunque no fue canonizado por el catolicismo y otras religiones cristianas, el libro de Enoch gozó de amplias simpatías entre los primeros seguidores de Cristo, encontrándose referencias en Pedro 2.4, la epístola de Judas y la epístola de Bernabé. Autores cristianos destacados de los tres primeros siglos de la era común, como Justino Mártir, Atenágoras, Tassiano, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Metodio de Filipo, Minucio Félix, Comodiano y Cipriano de Cártago, calificaron el libro de Enoch como de inspiración divina. Número 30 Fue defendido por el primer cristiano ejecutado por la justicia secular, acusado de herejía. El obispo hispanorromano Prisiliano de Ávila, fue ejecutado por el emperador romano de Occidente, Magno Máximo, en el año 388, bajo la acusación de herejía, en el primer caso de ejecución de un cristiano por la justicia secular. Prisiliano fue un defensor del libro de Enoch. El Nuevo Testamento contiene numerosas referencias a Enoch, aunque sin citar el libro, en versículos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Judas y el libro de las revelaciones. Número 31 Fue citado por última vez en el siglo VIII. A pesar de tener una significativa antigüedad, incluso superior a la de los evangelios de Lucas, Marcos, Mateo y Juan, la mayoría de los cánones de las iglesias cristianas, no incluyen el libro de Enoch, siendo considerado un texto apócrifo, aunque reconociéndose su validez como fuente histórica y de referencia. Fue apartado definitivamente del canon católico en el año 364 en el concilio de la Odisea, y después, exceptuando la traducción etíope, el libro se perdió, siendo citado por última vez en el siglo VIII. ¿Conocías la existencia del libro de Enoch? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido sobre este texto apócrifo? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 misterios y curiosidades del libro de Enoch, prohibido en la Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.